Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Puente Alcaraz. Señor consejero, puede cerrarme el micro. Gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, en 2002 la farmacéutica Bayer puso en el mercado un sistema anticonceptivo permanente, llamado ESURE, como alternativa a las intervenciones por la paroscopia para conseguir un método anticonceptivo definitivo. Se aseguraba en aquel momento que era un método menos invasivo, con menos riesgos y, por lo tanto, mucho más seguro. Sin embargo, el 7 de agosto de 2017 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios comunica el cese de la comercialización en España por la constancia de efectos adversos en mujeres portadoras. Señora consejera, su antecesora en el cargo no hizo mucho por las mujeres castellanas y leonesas que solicitaban un protocolo preciso y de aplicación en el SACIL para afrontar los efectos adversos provocados por ESURE. Por eso le pregunto, ¿qué medidas tiene pensado aplicar a la Junta de Castilla y León para mejorar la asistencia y atención sanitaria a las mujeres de esa comunidad autónoma portadoras del dispositivo anticonceptivo ESURE? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Bueno, pues la consejería de Sanidad está, desde el año 2018, aplicando los protocolos y guías de la SEGO, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y de las directrices publicadas por el Ministerio de Sanidad para dar la mejor asistencia sanitaria a las pacientes afectadas por el ESURE. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Puente Alcaraz. Gracias, presidente. Sí, señora consejera, pero el dispositivo ESURE sabe que contiene graves problemas, contiene disruptores endocrinos, por lo que se pueden provocar efectos secundarios hormonales y producir reacciones alérgicas a sus componentes. Se ha llegado incluso a implantar en repetidas ocasiones porque los que se colocaban llegaban a emigrar abdomen y se volvían a colocar otro sin retirar el anterior. Las asociaciones de mujeres afectadas han venido denunciando que el SACIR no les facilita la labor para la retirada segura de este dispositivo y que descargan toda la responsabilidad en las mujeres que deciden solas y bajo su entera responsabilidad pasar por quirófano. Se necesita un protocolo de intervención más conciso y compulsorio que se aplique en toda la comunidad autónoma, como ya lo ha hecho la gallega. Es preciso que se ponga un mayor esfuerzo institucional para que cada hospital desarrolle circuitos adecuados, para que las mujeres afectadas sean derivadas con carácter preferente y no se las haga esperar de manera innecesaria. Es imprescindible también que se garanticen las notificaciones al sistema de vigilancia de productos sanitarios, cosa que ahora no ocurre en todos los casos y eso sí que considero que es muy grave. Hay que hacer todo lo posible desde la consejería que usted dirige para evitar hiperectomías y esterectomías completas y promover la extracción de los dispositivos mediante salpingectomía con cornectomía, si fuera necesario, técnica más beneficiosa que permite conservar el útero y que no siempre se aplica a la mujer afectada porque conlleva más dedicación quirúrgica. La responsabilidad que debe asumir el fabricante tampoco puede obviarse. Es preciso que se publiquen los estudios que ha realizado esta empresa, que se comprometa con todas y cada una de las afectadas y en ese sentido creemos que la Junta no ha hecho todo lo que podría, que es ponerse enfrente de la farmacéutica y al lado de las mujeres. Señora consejera, ayer fue el Día de la Mujer, el 8M. Los derechos de la mujer se pelean en la calle pero deben ser consolidados después en instituciones como esta en la que nos encontramos. Es un buen momento para reverdir situaciones muy injustas y que las mujeres padecen por el simple hecho de serlo. En su mano está. Nosotros le daremos propuestas. El Grupo Socialista de esta Cámara presentará iniciativas con propuestas concretas para que el SACIL deje de ignorar a estas mujeres afectadas que buscando ejercer su derecho a decidir libremente sobre su cuerpo, sin embargo, encuentran el castigo de la indiferencia institucional cuando exigen una solución a problemas como este, provocado por farmacéuticas acostumbradas a experimentar en el cuerpo de la mujer. Y le digo esto porque el estudio que avaló la puesta en marcha de SURE no reunía las garantías de seguridad como después se ha demostrado. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de seguridad, la señora Casado Vicente. La verdad es que, por suerte y por desgracia, este tema le conozco bastante de cerca porque como médico de familia tuve varias pacientes que tenían este problema y algunas no tuvieron ningún síntoma y otras tuvieron que necesitar. Y yo no encontré ningún problema para nada. Es decir, se abordó el problema y se hicieron diferentes intervenciones según la situación de la mujer. No en todos los casos puedes hacer una salpidectomía ni en todos los casos y a veces tienes que ir a una esterectomía. Es decir, depende de la situación. SURE ha sido un sistema anticonceptivo permanente. En la primera década de los años 2000 se empiezan a detectar los fallos y las complicaciones en las mujeres. No en todas las mujeres, pero sí una parte de ellas, ya sea por cuerpo extraño dentro del organismo o ya sea por efectos a distancia como son las urticarias y demás. Es decir, reacciones a lo que lleva ese propio dispositivo que tenía níquel y que oficialmente en un inicio se decía que incluso se podía poner a las alérgicas al níquel. Por ese motivo, en agosto del 2017, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios requirió a la empresa Bayer el cese de la comercialización y la retirada del mercado del producto porque se empezó a ver en nuestras mujeres y con los estudios internacionales que había un porcentaje de complicaciones que estaba ahí. La guía de actuación de la Sociedad Española de Ginecología, apoyada por el Ministerio de Sanidad y por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y publicada el 16 de octubre del 2018 por la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, es una guía que se ha instaurado en todos los centros sanitarios. Es la guía que nosotros estamos utilizando. Esta guía señala que, en base a la evidencia científica disponible, esta guía señala que no existen motivos a día de hoy para recomendar la extracción del dispositivo ni modificar las pautas de seguimiento de las personas portadoras si estas no están generando complicaciones. Es decir, también hay que tranquilizar a aquellas mujeres portadoras de SURE que no tienen efectos secundarios con ellas porque lo hay. No obstante, pese a que el dispositivo de SURE se ha implantado en torno a 2.300 mujeres en 10 hospitales de nuestra comunidad autónoma en Castilla y León desde el 3 de agosto del 2017 no se volvió a producir ninguna implantación. Y se está retirando a aquellas personas en las que hay síntomas o molestias siguiendo los protocolos y la guía tanto del asejo como del Ministerio de Sanidad. En el momento actual hay 27 reclamaciones de responsabilidad patrimonial registrada ya sea por embarazos no deseados o por daños y complicaciones. 18 poseen informe desestimatorio, 7 tienen completada la instrucción y 2 ya han sido desestimadas por la justicia. De hecho, el propio Tribunal Superior de Justicia señala en su sentencia que las secuelas no son achacables a la intervención quirúrgica ni a la asistencia sanitaria recibida. Responde más bien a la característica de un dispositivo razón por el que se retiró del mercado. Es decir, el Ministerio y la Agencia Española del Medicamento son los que le tienen que pedir responsabilidades a Bayer porque son los que tienen la responsabilidad de la autorización. En toda España se han decretado 17 sentencias, 16 de ellas desestimatorias por considerar que el fallo se produce en el propio dispositivo no en la asistencia y uno prospera porque efectivamente estuvo vinculado a mala praxis en la colocación. Señoría, nuestros profesionales continúan monitorizando y atendiendo a las ciudadanas de Castilla y León que utilizaron este método anticonceptivo y vamos a seguir haciéndolo porque nos preocupa y además conocemos el problema. No queremos que la salud sexual y reproductiva de nuestras mujeres esté reñida con la seguridad de los métodos elegidos ni con su cuidado. Muchas gracias. Gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra el señor